Totalmente en vivo desde el Rancho J. Delgado, saludos viejones, compa Javier, compa David, bajo las cámaras de compa Paco, entre unos temita inédito viejón, espero que les guste. Porque jugaste así conmigo, me destrozaste el corazón, me dijiste tantas mentiras y que ya no sentías amor, y ya no entiendo por qué pasó si yo te di todo mi amor, o lo tiraste a la basura, ya no querías de mi amor, y me pregunto por qué así es el destino, y ahora aquí estoy llorando y yo no aguanto tanto dolor, porque tiene que ser tan cruel el amor con el corazón, te hace sentir cosas bonitas y al final te deja solo. Vete ya y no vuelves más, porque si tú regresas me vuelvo a enamorar, mi mente está tratando de olvidar, fue un error haberte amado, que tarde lo fui a notar. López me colocando. Porque jugaste así conmigo, me destrozaste el corazón Me dijiste tantas mentiras y que ya no sentías amor Y ya no entiendo por qué paso si yo te di todo mi amor Vos lo tiraste a la basura, ya no querías de mi amor Y me pregunto por qué así es el destino Y ahora aquí estoy llorando, ya no aguanto tanto dolor Porque tiene que ser tan cruel el amor con el corazón Es el sentir cosa bonita y al final te deja solo Vete ya y no vuelves más Porque si tú regresas me vuelvo a enamorar Mi mente está tratando de olvidar Fue un error haberte amado Que tarde lo fui a notar Que tarde lo fui a notar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!